En Salta lo que hacemos es organizar en el Consejo Federal una de las acciones, es el foro de, justamente este año, que es el foro vinculado al turismo sustentable. Entonces va a haber ponencias, disertaciones, de casos de éxito, de experiencias que tiene cada una de las provincias. Con el caso puntual nuestro, vamos con la experiencia de la técnica de avistaje de ballenas, que fue todo un proceso donde intervino no solamente el Estado como concesionario de los permisos de avistaje de ballenas, sino también la intervención de los distintos prestadores. En el caso puntual vamos con la asociación de guías balleneros. Patagonia tiene que tener una presencia más importante en los presupuestos de Nación y sobre todo en turismo, donde es una marca y es muy reconocida, y en eso estamos trabajando como bloque patagónico. Este año hay algunas obras que si no se gestionan y no se pelean, digamos, difícilmente se logren. En el caso puntual del turismo es sostener y lograr mayor presupuesto para la región patagónica. Tarifas para esta temporada, digamos, que vienen no sufren grandes aumentos. De hecho, hoy en un medio colega de ustedes se hacía una comparación de los alquileres temporales, que son muy fuertes en la costa, sobre todo, que tienen niveles o tarifas similares a las de la costa atlántica. Hay que tratar de ser competitivos y el precio es clave para ello, pero también entendemos que no hubo grandes aumentos y estimamos que no lo va a haber para la temporada estival, porque justamente lo que hay que generar es ser competitivos. Y la variable precio, vuelvo a reiterar, es clave para la decisión de la toma de vacaciones de una familia.